El Festival Internacional de Cine de Almería cumple su decimonovena edición, combina el cortometraje con el largometraje y secciones dedicadas al análisis del séptimo arte. En esta edición se entrega el premio Almería Tierra de Cine al cineasta almeriense realizador Manuel Martín Cuenca y las estrellas de la fama a los actores Javier Cámara y Antonio de la Torre. Es una orisea poner en marcha un festival de cine en circunstancias normales. Lo de este año supera cualquier previsión. Hemos tenido muchas dificultades pero nuestra apuesta por un modelo presencial se está demostrando que funciona, que se puede hacer y al igual que hace unos meses el Festival de Málaga nosotros hemos cogido un ritmo, un rumbo que apunta a que la gente pueda venir aquí a Almería, los invitados de las películas, los profesionales que participan en proyecciones, cursos, etc. Es un reconocimiento especial para mí porque está muy conectado a mi familia, a mis amigos. Es decir, que ahora tengo un reconocimiento y una estrella y podré ir con mis amigos a tomarme una cerveza y enseñarles la estrella al lado de Cervantes. Eso es bonito y estoy muy agradecido de ser de alguna manera un poco el primer almeriense o representante de los cineastas almerienses que ha conseguido un reconocimiento como este. O sea, feliz y agradecido. Yo creo que Almería tiene la… es como un plato, o sea, donde mires ves que hay posibilidad de hacer una película. Tiene decorados. Yo he estado con la película viajando por muchos sitios de Almería y digo, madre mía, el dinero que se podría sacar, la de trabajo que se podría hacer aquí, lo importante que sería Almería. Así que a ver si os ponéis en ello. Realmente al principio era como, bueno, vamos a probar, o sea, el único canal que tenemos, el único medio es Instagram. Entonces, bueno, empezamos a lanzar la serie sin saber si la gente iba a entender esto de que hay muchos capítulos y que además tienen una coherencia y tienen un, desde el principio hasta el final, tienen una trama que desarrolla la temporada. Y lo bueno es que también puedes ver capítulos individuales. No, 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 por favor, no, porque si comemos nos da todo el bajón. La gran dificultad era grabar que el capítulo durara un minuto y no un segundo más, porque si dura un minuto y un segundo ya no se puede subir a la red social y que se vea con normalidad. Entonces, eso para mí como directora, mantener el timing, el tiempo y que el capítulo jamás rebasará el minuto. Yo creo que este es un trabajo también que te enseña a no pensar en el futuro, porque vives en una inseguridad y en una incertidumbre constante. Yo recuerdo que desde siempre no he podido planificar mi vida. He ido creciendo de la mano también de este oficio y aprendiendo lo que es el oficio de actriz de forma autodidacta trabajando. Fue mi último estreno en cine, había sido y tu mamá también, que fue como la hostia. Y de repente, bueno, sí, me llamaron para dos pelis, pero si os digo que dos pelis eran tan malas, tan malas, tan malas, que me acuerdo que yo le decía a mi chico, digo, bueno, pero que tengo que trabajar. Y dice, bueno, déjame que ahora esté yo ahí a tu lado. Y no, o sea, es que eran muy malas, muy malas. Y digo, bueno, pues venga, voy a aguantar, aguantar. Y que tampoco me llamaban para la tele, es que no me llamaban para nada. Y que tampoco me llamaban para nada. Y que tampoco me llamaban para nada. Y que tampoco me llamaban para nada.